Bueno, marineros de la Armada de Colombia, si alguno en altamar se le cayó su gorra en la madrugada de hoy, 7 de mayo o 6 de mayo, ¿qué será hoy? Como 6 de mayo de 2022, aquí nos lo acabamos de encontrar en la playa. Entonces buscamos al dueño de esta cachucha de la Armada de Colombia. Claro. La Armada Nacional de Colombia. Sí, señor. Entonces, si saben de quién es el marinero, por ahí que lo deben estar regañando porque botó su cachucha en altamar, díganlo nomás que aquí está. Marquen al celular que está en pantalla y me llaman. Chao.